A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 18 de abril del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos con este informe técnico diario con la acción de Preferencia Laval, que ha conservado un largo lateral en este marco de tiempo diario. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días en cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 550 pesos. Este nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas cinco jornadas. El activo estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia que ubicada en los 600 pesos y a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario se conserva la tendencia lateral. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Grupo Surordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los 43 mil pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico cercano a los 37 mil pesos. La acción estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 43 mil pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. Por su parte, el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos jornadas sobre su media móvil de 200 días, resistencia técnica diaria ubicada en los 1,300 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1,180 puntos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Herramientas técnicas como el estocástico estarían ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 36 mil 900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 40 mil 800 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 30 mil pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 37 mil pesos. Este nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de la BBC, donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 9 mil 300 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 10 mil 160 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de BHI, que logra superar su resistencia ubicada en los 240 pesos. Su siguiente nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los 290 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 215 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. Continuamos con la acción de Celsia, con un soporte técnico ubicado en los 2 mil 900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 3 mil 200 pesos. En su marco de tiempo diario, se conserva un desplazamiento alcista. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que establece un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 3 mil 80 pesos, incluso ajustado a su VEMA de 20 y 40 días, y una zona de resistencia técnica cercana a los 3 mil 300 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Corte Colombia Ordinaria, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 12 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 14 mil 500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en una zona de resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que mantiene como resistencia técnica diario los 2 mil 600 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 2 mil 400 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico estarían ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este periodo de tiempo, su tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene como zona de resistencia técnica los 1 mil 730 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1 mil 580 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 10 mil pesos, y un soporte técnico demarcado en los 8 mil 400 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico estarían ubicadas en niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de ISA, con un soporte técnico de diario ubicado en los 15 mil 800 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 17 mil 600 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia alcista. Continuamos con la acción de Mineros, con una resistencia técnica cercana a los 2 mil 350 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 2 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica de diario ubicada en los 61 mil pesos, y un soporte técnico demarcado en los 53 mil pesos. En su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Banco Colombia, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 30 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 33 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Cemento Zargos, con un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2 mil 650 pesos, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días, y un soporte cercano a los 2 mil 100 pesos. En este periodo de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia del Corficolombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 10 mil pesos, y una resistencia técnica cercana a los 11 mil 700 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Da Vivienda, que mantiene como soporte técnico diario los 21 mil 500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 24 mil 200 pesos. El activo sigue tratando de construir una formación inferior doble o doble piso, pero para ejecutarla debería de superar su zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia del Grupo Zargos, con un soporte técnico ubicado en los 5 mil 500 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 6 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que mantiene como resistencia los 12 mil pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en niveles de 11 mil pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigas, que mantiene como resistencia técnica los 4 mil 380 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 4 mil pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Finalizamos con nuestro informe técnico diario en la acción de Terpel, con un soporte cercano a los 7 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 7 mil 700 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.